Salimos entre los cuatro claustros de la coordinadora con cinco modelos de afiches, digamos, exponiendo un poco para el debate y para el conocimiento de la comunidad universitaria y también es la idea, algunos afiches se llevaron para el centro, para distintas instituciones donde trabajan algunos graduados, algunos docentes y demás. Bueno, datos sobre la realidad de la universidad, de que el desfinanciamiento, la consignada del desfinanciamiento es un asunto de todos, digamos, porque lo que se trataba de poner de relieve es la importancia que tiene la institución o la universidad en términos presupuestarios, pero también en culturales y en movimiento, sí, a la ciudad y región, digamos. Entonces hablaba de que el presupuesto de la universidad se vuelca directa o indirectamente en la región, eso afecta fuertemente el consumo y si hay un desfinanciamiento, un recorte, como es lo que estamos denunciando, la ciudad, no solo la universidad, sino la ciudad y la región, se ven afectadas. Eso es lo que se hizo la semana pasada como una actividad más de las que venimos impulsando como coordinadores. En torno a la cuestión presupuestaria, algunos estudiantes manifiestan miedo respecto de la continuidad de las becas para los estudiantes bajos recursos. ¿Se pueden ver afectadas por estos retrasos? Y efectivamente, todo lo que no es, digamos, sueldos, es alrededor de un 10% dentro del cual está el porcentaje que la universidad aporta y destina para las becas. Por lo tanto, esa plata demorada es plata, por ejemplo, de las becas. Que hoy por hoy la universidad no se ha demorado en el pago, pero efectivamente, digo, está abonándolo desde otro lado, porque la deuda de todo ese rubro, así como cuestiones de funcionamiento, mejoras en algunos espacios y demás, que ya lo hemos mencionado varias veces, está retrasado y recién hace unos días se depositó el 80% de lo de noviembre. O sea que tenemos... ¿Hay con qué? Hay sustento para la preocupación de los estudiantes, es lo que venimos denunciando. Y vamos a pedir en ese caso que se priorice la beca de los estudiantes, porque es el sostenimiento del cuerpo principal de la universidad. Pero sí, efectivamente, es una gran preocupación.